hola a todos el tutorial que vamos a ver a continuación comienza acá hoy estoy visitando uno de todos estos lugares que son muy parecidos a los que todas ustedes tienen en todos los países en latinoamérica y son estas grandes tiendecitas que venden muchas marcas de maquillaje de peinado de cosas para el hogar y es precisamente en uno de esos lugares que hoy me encuentro y también porque voy a coger y voy a seleccionar de toda esta variedad de maquillaje que ustedes están viendo y de colores de marcas variadas unas son conocidas otras no las conocemos pero igual son maquillaje y son esta variedad de casas de maquillaje que muchas de ustedes en que solamente tenemos acceso a esta clase de maquillaje y yo gloria pelo la gurú de las novias a escoger unos colores para hacer los tutoriales que ustedes van a ver a continuación porque también con las marcas de un dólar también podemos ser igualmente de bellas y muchas veces estas son las únicas opciones que tenemos entonces por qué no hacer una serie de maquillajes y de tutoriales divertidos donde realmente voy a quedar igual de linda que si me maquillara con marcas francesas marcas costosas entonces nada miren ahí los voy a invitar los voy a ir dejando con las imágenes de todas las opciones que tengo voy a comprar pinceles de esta marca para también mostrarles que con los pinceles económicos que tenemos nosotros también podemos quedar muy bien maquillados yo soy de las que digo que uno no siempre tiene que quedar bello con las grandes marcas yo pienso que esto es de el saberlo hacer de que tú te conozcas tu look y que quieras expresarlo también lo puedes expresar con todas estas estas marcas entonces de esto se va a tratar el tutorial que vas a ver a continuación voy a escoger algunas colores para hacerles y mostrarles al menos dos looks que vamos a hacer con las marcas que encontramos en estas tiendas tan especiales que encontramos un maquillaje de un dólar o sea vamos a ser lindas con grandes marcas y también vamos a ser hermosas con marcas de un dólar así mismo marcas de un dólar cantidad de productos cantidad de ofertas en diferentes marcas estilo calidades como ustedes están viendo en el tutorial bueno mis queridos visitantes de antemano les quiero pedir disculpas el audio de este tutorial no está tan bueno pero estaba ensayando nuevas cosas para el canal realmente no me resultaron el audio me quedó malito pero la experiencia de haber ido de shopping y haber compartido con ustedes esta experiencia de maquillajes económicos valió la pena entonces deje el audio como estaba espero me entiendan vamos a continuar con esta historia que comenzó en la tienda de los productos favorables y esa que me dieron al comienzo del tutorial las que hay por muchas partes del mundo y en las que muchas mujeres tú o yo o cualquiera tiene oportunidad de encontrar grandes marcas a unos precios excepcionales y son todas esas marcas las que yo voy a utilizar hoy para verme igual de bella igual que cuando compro marcas francesas este es el tutorial de hoy espero que les guste esto la preparé con esta crema en la cajita de información les voy a dejar el link directo de esta magnífica crema además vamos también a utilizar los parches antiinflamatorios para el área de las ojeras que son bien populares aquí en mi canal y espero que también ustedes los estén usando porque de verdad son maravillosos y para el área de las ojeras voy a utilizar el corrector de l aguer y el color es el peor y beige y este pincelito que me encontré que estaba así también todo favorable de la marca eoff lo estoy secando para que así reciba perfectamente el pigmento de estas sombras que fueron las elegidas y vean los pinceles miren lo que me costaron 599 este es el color y este es el pincel y lo vamos a poner en el hueso de la ceja así como lo estás viendo y también un poco en el lagrimal me gusta más los tonos beige que blanco blanco quedan más naturales un poco en el lagrimal y para que no nos queden los espacios en el lagrimal muy suavemente mire como me lo hago yo misma estiró un poquito el párpado la piel para que así el pigmento penetre perfectamente ahora con este color terracota lo voy a usar como de transición en el pliegue principal del párpado móvil con movimientos circulares así como me estás viendo en el tutorial vamos agregando poco a poco la intensidad del color que tú desees miren este limpiador de pinceles en seco que me encontré bien práctico porque realmente limpia las cerdas de los pinceles vuelvo a este color más natural y lo pongo en la bola del ojo vuelvo y estiró un poco el párpado para que le penetre el pigmento muy delicadamente en especial el párpado de la mujer madura ahora con este color café voy a incrementar el ángulo exterior del ojo así como lo están viendo marcado en el tutorial en forma diagonal voy a retirar los parchecitos antiinflamatorios lo que más me gusta es que me deja perfecta la línea para después hacerme el delineador con este plumón de reulón que me lo encontré como por casualidad en esta tienda especial de productos favorables estamos haciendo un look de uso diario y también les recuerdo que el delineador depende de su gusto depende de la forma de tu ojo la elección adecuada y perfecta para un buen delineador hace un maquillaje fantástico estés muy segura de cuál tipo de delineador es el que más te favorece a mí personalmente que más me favorece es el que tiene alargado hacia afuera como ustedes ven que lo hice pero si este no es tu estilo lo puedes hacer más liviano más claro no tan largo dependiendo de su gusto ahora voy a continuar con las pestañas postizas este es un look que estamos haciendo de uso diario si no quieres utilizar pestañas postizas con una buena máscara vas a conseguir drama en tus pestañas y para las que les guste como yo las pueden utilizar más livianas o más densas eso depende de los gustos pero también este look lo puedes llevar sin pestañas postizas para este look utilice los colores mate en tonos tierra porque nos favorecen a una gran mayoría de todas las mujeres si tú eres de las que les gusta un poco de shimmer o de brillo entonces encima del color mate en la bola del ojo le puedes poner ese poquito de brillo que a ti te gusta les reitero mis disculpas por el mal audio a continuación una parte de él que no está muy buena pero por favor un esfuerzo para que me entiendan sigamos adelante ahora puedes comprobar la fuerza que da tan intensa un solo par de pestañas postizas pero como te lo dije anteriormente es opcional pero son mágicas porque inmediatamente el masillaje y el look se vuelve super glamour un solo par de pestañas si no eres de las que usas pestañas trácalas empiézalas a usarlas en la casa para que cuando tengas que usarlas en un evento sepas que si las puedes soportar todo el tiempo que tengas en el evento a continuación voy a seguir aplicando el mismo corrector de ojeras que me puse en el párpado móvil ahora lo voy a poner en esta área aplica una pequeña cantidad y si es necesario vuelves a aplicar otra segunda capa pero cuando la primera se haya secado completamente esto hace que el área de las ojeras no se vea recargado ni se te craquele con mucho producto aplícalo y difumínalo en golpecitos para que estés bien seguro de que el producto llegue hasta las líneas de expresión en especial cuando ya pertenecemos a la edad madura sécalo completamente esto lo hace más resistente a la humedad y a la transpiración y además cuando lo vayas a sellar con polvos sueltos no se te va a oxidar ¿qué quiere decir eso? que no te van a cambiar de color las ojeras porque muchas veces ponemos el ciler o el corrector y con la humedad y la transpiración este cambia de color ¿por qué? porque se oxidó para que evites esto sécalo muy muy bien en la cajita de información también les voy a dejar el tutorial que hice sobre estos magníficos productos como nos ayudan a nuestra vida y además a nuestro proceso de maquillaje si no lo tienes no te preocupes nosotras las mujeres latinas somos muy recursivas con un ventiladorcito de papel, con un abanico, con una tapa, con cualquier cosa el caso es secar muy bien el maquillaje paso a paso, producto a producto ¿para qué? para que lo vuelva súper resistente a la humedad y la transpiración otra variación que puedes tener en este maquillaje de un look de uso diario es la raya en la línea del agua algunas personas les gusta a otras no a mi personalmente no me favorece yo lo que te recomiendo es que le vamos a difuminar un poco de sombra para que nos quede muy muy cálido este look pero si a ti te hace mucha falta tu delineador, tu rayita, el lápiz adentro tranquila, te lo puedes hacer a mi personalmente me va muy bien con los colores terracota en la línea del agua y es esto que lo voy a coger de la misma paletica que ustedes ven que estoy utilizando que la compre en la tienda de los productos favorables cuando finalices la aplicación del producto deseado en la línea del agua en tus ojos ya sea delineador o sombra, vuelve a retocar las ojeras con el mismo pincel que estamos trabajando para que así le quites cualquier excedente de producto que haya caído y la ojera quede completamente limpia y bien pigmentada momento para la base, yo elegí tres tonos, mírennos acá los tengo porque yo siempre recomiendo que utilizar tres tonos porque nuestro rostro no es uniforme, no es el mismo color en las ojeras tenemos un color, en el párpado móvil tenemos otro muchas veces aquí tenemos otro tipo de pigmentación en esta parte de aquí y definitivamente el cuello siempre es diferente al tono de la cara entonces por eso yo siempre recomiendo que utilicemos tres tonos de base jugando como entre liviano, medio y un poquitico más oscuro para que así nuestra cara se vea perfectamente bien pigmentada con el color que es en la zona que es y allí en esta tienda me encontré esta marca que me encanta Absolute de New York y ahí están los tres tonos que son muy similares para mi piel además esta base es mate, es en agua y además es alta definición aquí están los tres tonos de base que elegí para mi piel yo personalmente como mancilladora profesional no me puedo casar con una sola marca ¿por qué? porque mis necesidades son muchas y muy variadas muchas pieles, muchas edades, muchas condiciones yo necesito muchas marcas, muchos productos para poder estar óptima para recibir cualquier persona que yo tenga que manejar y con la esponjita húmeda me voy a asegurar de que no me quede ningún excedente de producto en mi piel la base me encanta, yo personalmente no la voy a sellar no le voy a poner polvo porque la siento perfecta en la forma que la aplique si tu necesitas polvo pues este es el paso a seguir pero yo personalmente no voy a usar polvo porque me parece que tuvo muy buen complex con mi piel que me cubrió y además que la siento liviana siendo de alta definición y de cubrimiento total y para el contorno de mi piel mire las paleticas que me encontré en la tienda para hacer el contorno de la cara yo siempre recomiendo que comencemos en el lado superior de nuestra oreja es decir en esta parte para que con el contorno haga que nuestro hueso y nuestro pómulo sea más visible en todos los procesos de manillaje es mejor ir adhiriendo productos si nos gusta más oscuro o más dramático que limpiar limpiar se vuelve trágico se vuelve malo porque ya no nos queda la base o los otros productos como los teníamos aplicados desde el comienzo entonces es mejor ir paso a paso hasta que nos logremos el tono deseado la luz blanca que tengo frente a mi ventana me hace ver el tono de la base un poco más clara pero personalmente la tengo igual que el mismo color en el cuello y en los brazos difumilan muy bien los laterales de la nariz en ocasiones los dejamos muy marcados y en fotografía se ve terrible entonces empieza con poquito producto difumínalo paso a paso si no te gusta vas adhiriendo más productos pero recuerda muy bien difuminarlo y que las líneas de la nariz desaparecen para un registro fotográfico mucho mejor y que te favorezca más no se te olvide ponerte un poco de contorno en la frente trata siempre un mismo look muchas veces muchos días cuando ya domines ese look puedes hacer el salto al siguiente look porque porque a medida que lo vas haciendo mucho 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 lo vas puliendo y vas viendo cuáles son las cosas que te favorecen más al escalar tu propio rostro ahora paso siguiente voy a iluminar un poco mi rostro con esto tienes que tener mucho cuidado en especial en seleccionar la forma como lo vas a iluminar y el producto muchas veces los productos para iluminar tienen la pátima la pátima quiere decir el producto brillante muy grueso y se ve escarchado en esta parte eso no favorece ni en fotografía ni en video porque cuando andas a tomar una foto con flash esos punticos de la iluminación porque tienen la pátima muy grande del producto iluminador se va a crecer en tu cara y se va a ver un punto grande en este lado de la cara o donde pongas el producto que tenga las pátimas muy grandes entonces cuando compres un producto para iluminar testéalo muy bien y que no tenga todos esos granulitos brillantes grandes porque no favorece a ninguna edad ni jóvenes ni para la piel madura y yo aquí estoy demostrando que con grandes marcas y con marcas favorables igual podemos estar bellísimos muévalo 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 en diferentes direcciones para que no te vayan a quedar redonditas como de muñeca ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo va mi look? Sigo con una parte que a mí personalmente me encanta y que ya es universal que yo siempre les digo y son la ceja Las cejas son, si ya saben qué voy a decir, hermanas, no gemelas, idénticas. Siempre tenemos una ceja más levantada, una más caída, una recta, una arqueada, una corta, una larga. Entonces, nada, sigue la línea natural de tus cejas para que te veas en conjunto más natural y más tú. Me llamó mucho la atención este producto, sobre todo el color y además dice que es impermeable y aquí dice muy bien, como ustedes ven, es mate y también que es 24 horas de duración. Esto es fabuloso porque muchas veces transpiramos, salimos a bailar con el sol y las cejas se nos empiezan a borrar y la ceja va quedando así, un pedazo. O qué tal cuando nos hacemos las cejas y después nos vestimos y se nos borra. Así, entonces vamos a tratar este producto que me costó 2.99. Vamos a ver cómo es y vamos a ver la presentación porque igual estamos testeando productos y mirando, guau, miren qué bien, miren. Y tiene un pequeño cepillito. Entonces, el tip para que lo hagas bien es limpia las cejas muy bien antes de hacer la forma deseada. Aunque ahora la industria cosmética para repolarizar mejor las cejas están ofreciendo una técnica que se llama microblending o dermopigmentación. Esto es un pequeño tatuaje, son linecitas dentro de los pelitos de tus cejas que aparentemente quedan como si fueran tus pelitos naturales de las cejas. Esto está muy popular en todos los países del mundo. La cosmética lo ha lanzado muy bien y créame que los resultados son muy, muy favorecedores para las personas que se les perdieron sus cejas o las que se los tatuaron con ese tatuaje de los 80 que era grueso, muy dramático. Ahora lo pueden hacer con esta técnica para que averigüen una persona que realmente lo haga bien porque la técnica es buena y te da muy buen resultado. Más adelante vamos a hacer en mi carpeta de playlist que tengo ahí en mi canal un tutoriales que son de vida sana porque también vamos a aprender a comer, vamos a aprender a hacer ejercicio, les voy a enseñar a hacer ejercicio aquí en la casa cuando no tenemos ni plata para pagar al gimnasio ni no nos gusta un gimnasio pero algo tenemos que hacer para mover el cuerpito. Y voy a hacer una serie de tutoriales de ejercicios súper básicos que nos van a ayudar muchísimo para las que trabajamos, para las que no trabajamos, para las que acabaron de parir y también para las que no se quieren quedar embarazadas todos los días, sino que volvemos a la forma. Eso va a ser más adelante, ya lo verán. Y estoy comprobando que me siento tan bella como cuando me machillo con las marcas tradicionales de hace 100 años que están en mi mercado. Y estoy feliz. Ahora voy a continuar con los labios. Voy a dar dos opciones para los labios. Voy a hacer el look con un color natural como es este y después voy a poner este tipo de tonos. ¿Para qué? Para darnos oportunidad la que quiere un look con labios dramáticos y las que les gustan los labios naturales. Y estoy feliz porque en esta tienda me encontré esta multifuncional paletica de Pro Fusion que estaba en oferta solamente 3 dólares. Voy a empezar. ¡Wow! Y tiene pinceles todos. Voy a hacer un pincel bueno, de mango bueno y grande. Voy a comenzar aplicando el color natural. Aquí tienen el look finalizado con labios en color natural. Pero el tono de labios es un gusto muy personal. A muchos nos gusta de este color, a otros les gusta más oscuro. Yo estoy en el grupo de más drama siempre en los labios. Y eso es lo que voy a hacer. Pero yo quería mostrar este color para que vean el conjunto como lo pueden hacer en esta opción. . Completamente diferente el look con labial oscuro. Bueno, yo me voy a ir a cortar mi cabello Porque vengan a estar bien bonita Y enseguida nos vemos con el look final Ahora sí, están listos para que vean el look final Con los productos de la tienda de precios favorables Aquí en mi canal, en tu canal, queda demostrado Puedes ser igualmente bella con productos de grandes marcas Como también todos estos productos que consigues en las tiendas de precios favorables Gracias mis suscriptores y visitantes por acompañarme hasta el final con este audio tan fatal Prometo no volver a hacer ensayos y nuevas oportunidades con el audio Haré otro tutorial con un look más dramático con estas mismas marcas que conseguí en esa magnífica tienda No te lo pierdas Bueno amigos, esta profesional que les está hablando se despide hasta la próxima semana en otro fácil y rápido tutorial No se te olvide suscribirte, van a haber muchas sorpresas Voy a hacer concursos, vamos a tener vida sana, vamos a tener ejercicios Vamos a seguir testeando muchos, muchos productos porque esta comunidad vamos a crecer y a crecer Y a ustedes les mando un beso gigante Y muchas bendiciones siempre, siempre De amor, de 8 a 2 Nos vemos la próxima semana Y ahora si, más retirada de la luz blanca que tenía frente a mi cara Podemos apreciar perfectamente que el tono de la base fue bien elegido para mi tono de todo y cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!